Ah, disculpe, ¿podría traerme más? Enseguida. Gracias. Disculpe, ¿está bien? Sí. No, es una larga historia. Amo las historias. De hecho, le aseguro que yo sé contarlas muy bien. Dígame una cosa. Si alguien ora por paciencia, ¿cree que Dios le dará paciencia? ¿O le dará la oportunidad de ser paciente? Si ora por valor, ¿Dios le dará valor o le dará la oportunidad de ser valeroso? Si alguien ora para que su familia sea más unida, ¿cree que Dios los llenará con sentimientos amorosos? ¿O les dará la oportunidad de amarse entre sí? Bueno, me voy. Hay gente que servir. Disfrute. Señor Bridges. Revelaciones, capítulo 3, dice, Servimos a un Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Dijo, mirad, he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que tienes poca fuerza, pero tienes mi palabra y nunca he negado mi nombre. Dijo, ¿cree que Dios le dijo que viniera a decírmelo? Así es. Admito que he estado luchando. Y también he rezado. Y es que no veo que esté en tu alma. Escuché una historia sobre dos granjeros que necesitaron que lloviera. Ambos rezaron por la lluvia, pero solo uno salió a preparar el campo para recibirla. ¿En cuál cree que confió Dios para enviarle a la lluvia? En el que preparó el campo. ¿Cuál es usted? Dios le enviará a la lluvia cuando esté listo. Tiene que preparar su campo para recibirla. ¡Te haré! ¡Claro! ¡Claro!